Los trabajadores de Texas asumen las exigencias del proceso de modernización tecnológica, ahora hacen inspiración del Día de la Rebeldía Nacional. Estamos haciendo la instalación de una de las cinco radiobases que tenemos comprometidas para el 26 de julio aquí en la ciudad de Bayamo. Nosotros recién recibimos el equipamiento de 19 radiobases del plan de este año. Decirle que esta radiobase ya es de la tecnología LTE, lo que le llaman 4G, que también la empresa ha decidido que a partir del plan de despliegue que tenemos de la 4G en las cabeceras provinciales, que muchas de las cabeceras provinciales están en el plan 2019 y una es Bayamo, de instalar la tecnología 4G que va a posibilitar una mejora en el tráfico de datos, lo que llamamos el internet en el móvil. Más allá de las acciones, por la celebración del 26 de julio es garantía del proceso de inversiones. No quiere decir que el mismo 26 de julio ya toda la población va a acceder a la red 4G, porque esto al igual que se está haciendo hoy en La Habana y se hizo en Varadero, es algo paulatino que se hace. Arnaldo es uno de los torreros granmenses que sabe de no posponer el trabajo. Compromiso tenemos todo con la revolución, con todo, con la empresa. Nos sentimos bien. Que haceres como estos son oportunidad para cumplir con el programa del Moncada, trabajar por enaltecer la calidad de vida del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.